ECO sigue con el proyecto Frontera a Frontera, que dedica espacios para conocer las realidades de nuestras comunidades. Hemos recorrido todas las escuelas y hemos encontrado problemáticas en las escuelas. Sergio Rodríguez, alcalde de OLA, conversa sobre sujetos en el municipio con Susan Elizabeth Castillo. Es un lugar donde no hay internet, en algunas escuelas, un lugar que tiene muchas limitaciones. Este viernes a las 9 de la noche, solo por ECO. Informa, opina, decide. Canal exclusivo de Cableonda.